Hola a toda la teleaudiencia de Venus Media, nos encontramos acá en la conferencia de prensa de la mano de Itaú y por supuesto la tercera edición nada más y nada menos que amar bailar. Un encuentro realmente hermoso que pueden vivir todos los artistas y que mejor que de la mano de Itaú. Por eso me encuentro con Janina Acosta, ella es analista de la Fundación Itaú, que nos va a comentar un poco más sobre este gran evento que se viene dentro de poquito. Bienvenida a Venus Media. Sí, muy buenos días a todos. Realmente para la Fundación Itaú es un honor y un placer estar aquí presentes apoyando este proyecto que se está posicionando internacionalmente. Tenemos gente de Chile, Argentina que compró los pasajes, que va a estar presente y también una oportunidad muy grande para los paraguayos que puedan acceder a las clases con los profesionales internacionales que van a estar por acá. Y bueno, el aporte principal que creemos que hacemos desde la Fundación Itaú, si bien en los primeros años nosotros apoyamos el encuentro Amar Bailar per se, este año decidimos ir un poquito más allá. Y contratamos los servicios de Koga Impact Lab para que Amar Bailar se constituya como una empresa social y pueda transformar su entorno económico, social de una manera sostenible. Como te digo, ese es el principal aporte que creemos que hicimos este año con Amar Bailar. Buenísimo, vos sabés que te cuento que yo soy bailarina y conozco sobre sí, conozco sobre esta gran actividad porque Michelle Dicuil, que es la que encabeza, la que organizó todo esto, es amiga mía también y realmente es una alegría tremenda para todos los bailarines, para los que amamos el arte, que se nos dé un espacio, que se nos dé una oportunidad y aparte contarle a la gente que vive talleres, que también vienen profesionales del extranjero y también que te otorgan becas. ¿Y qué significa para Itaú eso? Poder complementarse con Amar Bailar y poder darle tanta oportunidad a todas las personas. Sí, justamente nosotros de Fundación Itaú buscamos eso, crear oportunidades para generar valor a la sociedad. Nos gusta contribuir también con el fortalecimiento institucional de organizaciones de la sociedad civil que tienen nuestra misma visión de desarrollo social, a través de becas y todo lo que ellos subsidian. Si bien las charlas van a ser gratuitas, eso es muy importante, algunas clases van a tener un costo pero ínfimo realmente, teniendo en cuenta la calidad de profesionales que van a estar dando a esas clases. Buenísimo, muchísimas gracias Yanina, para nosotros un gusto poder charlar contigo. Ustedes ya saben sobre esta gran actividad de Amar Bailar. Si quieren ser partícipes se pueden acercar también a Itaú para poder inscribirse. La verdad que es directamente con Amar Bailar, pero de repente si se acercan a nosotros nosotros les vamos a guiar o a direccionar para que puedan acceder al encuentro. Dale, genial, muchísimas gracias. Ustedes sigan con más programación y la mejor música en Venus Media.